Hola que tal amigos de Z Sport, quiero contarles lo que significa Mujeres Fútbol Club. Mujeres Fútbol Club es un medio de comunicación digital que tiene como objetivos informar y visibilizar la disciplina y por supuesto a las deportistas, creando contenido relevante, impactante, audiovisual a través de formatos periodísticos. Pero quieren conocer un poquito más? Vamos a ver el siguiente video. Mujeres Fútbol Club Se ve algo normal, ¿no? Ay, sueno de felicidad, sueno muy intenso. Pero para que quede claro, cuando una futbolista mujer entra al campo, es feliz. Mujeres Fútbol Club llegar a hablar de que ha de género y de un solo fútbol. La verdad que es más que una propiedad y no sé, bueno, conocer mi camino a cuatro años. No, pero bueno, 26 años. 26, sí. O sea, tienes dos mujeres más. A lo mejor. Hola a todos, mi nombre es Isabela Echeverry, jugadora de la Selección Colombia de Fútbol. Quiero enviarle un saludo a todos los seguidores de Mujeres Fútbol Club que sigan pegados, enganchados, como eres tú. Que sigan el fútbol femenino, que sigan el fútbol femenino, que si son jugadoras no dejen de trabajar, que nosotras mismas somos las encargadas de llevar esto para arriba y que si son fans no dejen de alentar y de compartir que la visibilidad es uno de los mayores retos que tenemos nosotros. Así que medios como este nos ayudan mucho. Un abrazo, gracias a todos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!